¿Se ha expuesto usted al coronavirus? ¿Tiene síntomas del coronavirus? ¿Está esperando los resultados de su prueba? ¿O le han dado un resultado positivo? La ciudad de Austin y el condado Travis han establecido hoteles de aislamiento para personas que no se pueden aislar cómodamente. Son cómodos, son gratis y las comidas son provistas. Para más información, llame a la línea directa. Protéjase y proteja a su familia. ¡Gracias!